El RX es uno de los modelos más icónicos de Lexus. En 1998 fue el primer crossover de lujo del mundo y tras casi un cuarto de siglo de comercialización acumula más de 3 millones y medio de unidades vendidas en todo el mundo, de las cuales 300.000 han sido en Europa y 12.000 en nuestro país. Esta quinta generación que hoy os presentamos, más que una renovación asemeja ser una revolución, ya que desde Japón apuntan que el 95% de las piezas que se utilizan en este nuevo Lexus RX son completamente nuevas. Un vehículo en donde la sostenibilidad se lleva al máximo nivel, tratando de que cada pieza que se utiliza sea lo más sostenible posible. Un ejemplo claro es la piel que se utiliza en los asientos, que no procede de animales, siendo totalmente vegana. O un material tan típico japonés como el bambú, atractivo y agradable al tacto, que es biodegradable y reciclable y que la firma utiliza para las incrustaciones de madera del interior de sus vehículos. Exteriormente, los cambios del nuevo RX son importantes. El frontal es mucho más afilado, los faros son más horizontales y ahora la parrilla se integra en la defensa, haciendo un conjunto mucho más estilizado. La firma lumínica incorpora tres proyectores que incorporan el sistema de luces de carretera adaptativa y por debajo las luces diurnas. El sistema incluye, además, varios sensores que utilizan el sistema de ayuda a la conducción. El lateral es mucho más suavizado. Los pases de rueda ahora son redondos, pintados en el color de la carrocería y mantiene el pilar C acristalado. También introduce cambios en la zaga, con unas formas más redondeadas y un rediseño de los pilotos traseros que utilizan la tecnología LED. El interior aparece más despejado, más limpio, aunque racionalizando la colocación de los elementos para hacer el uso de los mandos mucho más fácil. Destaca la pantalla multimedia de 14 pulgadas que alberga un sistema de infoentretenimiento de alto nivel y calidad. Cambia la palanca de marchas, ahora mucho más minimalista, confirmando la orientación de todo el sistema hacia el conductor. Que estamos ante un vehículo de lujo lo confirma la presencia de la selección del estado de ánimo mediante una iluminación ambiental que ofrece una paleta de 64 colores y 14 temas totalmente personalizables. El uso de la nueva plataforma GAK permite conseguir un maletero con unas capacidades de alto nivel, con 612 litros en su configuración con todos los asientos en uso y 1.678 si abatimos la fila trasera. Uno de los aspectos importantes de este nuevo Lexus RX es la incorporación del sistema Direct4 que incorpora un motor trasero de 76 kilovatios que asiste en la aceleración y desaceleración para que no cabe C. En esta ocasión nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos de la versión híbrida enchufable que es el RX 450H Plus con 309 caballos de potencia y una autonomía en modo totalmente eléctrico de 65 kilómetros. Aunque en ciclo urbano podríamos aumentar esta autonomía hasta los 90 kilómetros. ¡Gracias! 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 Gracias.